La Universidad Bolivariana de Venezuela en Mérida realizó la asamblea Sin Patria No Hay Universidad con el empeño de integrar la fuerza universitaria bolivariana contra el fascismo en nuestro país. Bueno, estamos realizando un evento que denominamos Sin Patria No Hay Universidad en el entendido que es importante acumular las fuerzas bolivarianas de nuestros estudiantes, nuestros graduados, estudiantes de posgrado, pregrado, profesores universitarios, misión sucre, coordinadores de aldeas para hacer como un solo bloque una lucha constante contra el guarimbeo y el saboteo y el golpe de estado que se está dando en Venezuela en estos momentos, sobre todo en el estado medio. Uno de los objetivos de esta reunión es un poco informarle a nuestros estudiantes que en las aldeas universitarias las clases no se han suspendido y que si hay que tomar algunas contingencias las tomaremos pero que tenemos que seguir adelante. Igualmente en el caso de los posgrados, los cuales tienen que activarse y a partir de esta semana ya vamos a comenzar todo lo que teníamos previsto. Como todos saben, nosotros estamos funcionando en la Casa del Poder Popular, que son unas instalaciones en las que hacen vida varios colectivos. Pero esas instalaciones fueron satanizadas, así como ha sido satanizado el partido Tupo Maros, en la cual han dicho que todos los daños y destrozos del Estado de Mérida son culpa de los Tupo Maros y todos sabemos que no es así, porque los daños y destrozos han sido producto de las guarimbas y de las barricadas y de toda una estrategia golpista que tiene la oposición. Sin embargo, pues hay mucha gente que piensa eso y han sido atacadas. En tres oportunidades de intentarlo, quemarlas y de hecho abrieron un hueco por la parte de atrás. Muchas veces pasan personas disparando, entonces realmente pues nos sentimos en estado de vulnerabilidad. Es por eso que no se ha podido dar la atención requerida en esas instalaciones. Cuando nació la Misión Sucre se planteaba que deberían existir aldeas municipalizadas, es decir, que en cada municipio debería existir una aldea tal como está la aldea Hugo Chávez Frías en el Vigil y también en Tucaní, también en la Azulita y Alexander Quintero en Mucuchíes. Lamentablemente en el municipio libertador no existe una aldea universitaria y es por eso que se aprovecha también la derecha para decir que no existe la universidad bolivariana porque estamos diseminados por los espacios de las escuelas. Nosotros solicitamos, incluso lo solicitó públicamente el gobernador del estado a apoyo para que se pueda crear una aldea universitaria donde podamos incluso incluir a nuestros jóvenes, los jóvenes que están recién graduándose de los liceos y poder darle vida a la universidad, abrir nuevamente los programas que están cerrados y realmente dar un reimpulso a lo que es la Universidad Bolivariana de Venezuela y la Misión Sucre en el Estado de México. Las reflexiones y conclusiones de la comunidad ubevista sobre los acontecimientos violentos en la ciudad, a pesar de la vulnerabilidad a que se enfrentan, están orientados en la continuación del trabajo, las clases y las actividades de organización. Bueno, primero que los estudiantes de la Universidad Bolivariana de Venezuela entendamos que es una trinchera política, nació dentro de un proceso político y su sentido tiene que ser político. Aparte desde la academia, aportar el conocimiento necesario para poder garantizar la estabilidad de la revolución bolivariana en Venezuela. Más allá de eso, los estudiantes respaldamos la Universidad Bolivariana de Venezuela como un espacio netamente revolucionario, reindicador a los procesos políticos, sociológicos y culturales que ha vivido nuestro país y también como respuesta a la arremetida de la derecha que permanentemente nos asoma. Con la voz, una sola universidad no puede detener nuestra ciudad, los y las estudiantes de la Universidad Bolivariana y Misión Sucre expresaron la necesidad de luchar contra el golpe de Estado. Entonces eso hay que resaltarlo. La Universidad Bolivariana no está, no forma parte de este conflicto, no ha dejado de formar a sus estudiantes, no ha dejado de trabajar y eso se puede entender como una respuesta al conflicto que nos plantea la derecha. Nosotros creemos en una universidad en revolución, en una universidad socialista, en una universidad para el cambio. Creemos en que podemos formar unos profesionales diferentes, formados realmente para la transformación social, con valores solidarios y humanos. Entonces consideramos que unidos todos podemos lograrlo.